Estamos ya entablados en comunicación telefónica y hay un tema que venimos tratando en este espacio tanto en lo que fue un verano de 10 como ahora retomando ya hace un mes y chirolitas MDB esta nueva temporada, 10 años juntos, MDB 2017, lo que es la violencia de género y en más de una oportunidad hablamos de la autodefensa, ¿no? Mucha gente lo critica, otras personas dicen, no, la mujer de repente no puede tener un arma no puede matar a una persona, pero debería o sería prudente o sería bueno que sepa cómo accionar ante el ataque de un hombre o por qué no de otra mujer en la vía pública, en su ámbito laboral cuando se siente agredida físicamente, cómo evitar un ataque, cómo evitar que esto pueda pasar a mayores y precisamente de este tema vamos a hablar, en este momento está con nosotros del otro lado de la línea el sensei Facundo Rojas, él es sensei de Aikido y precisamente se van a estar brindando unas capacitaciones de defensa personal para tratar de alguna manera de evitar lo que es la violencia contra las mujeres Sensei, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Aquí Pablo Martiarena, Alejandro Parada, José Aguilera y Macarena Liasi te saludan Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, muy bien Facundo y bueno, nos hemos desayunado ya hace un tiempito con esta información, esta actividad que se va a estar desarrollando, entendemos gran parte de la actividad a tu cargo que tiene que ver con estrategias, mecanismos, herramientas para brindarle a las mujeres a la hora de poder defenderse ante un ataque, contanos de qué se trata Bueno, sí, confundo con un colega mío, él es instructor de Yuritsu entre los dos vamos a brindar un curso de defensa personal para mujeres en el que, bueno, un poco sí es lo que piensa la gente que vamos a ver técnicas de autodefensa pero más que nada queremos hacer hincapié también en el tema legal porque la defensa personal no, o sea, uno por la calle no se puede defender así como así o sea, hay límites que debemos respetar y no excedernos y pasar al abuso de la legítima defensa Correcto, es verdad, porque ya en más de un caso de público conocimiento Facundo Sabrás, inclusive colegas tuyos, también instructor de otro tipo de artes marciales se han tenido que defender en la calle y evitaron luego de repente hacer una denuncia o acercarse a una comisaría porque intentaron robarles o algo por este motivo porque se defendieron y lamentablemente a veces el accionar policial o el accionar de la justicia actúa a la inversa en vez de castigar a quien quiso asaltar, a quien quiso golpear, a quien quiso matar terminan castigando al que usó sus conocimientos para poder defenderse, ¿no? Sí, tal cual, o sea, yo, a ver, en estos días que veníamos promocionando este curso muchas mujeres que forman parte del movimiento, ni una menos es como te escuchaba decir hace un rato a vos que como que están en contra de los cursos estos de defensa personal por el hecho de decir que porque las mujeres tienen que aprender a defenderse y no concientizar al hombre de no violar o de matar mujeres que se viene dando mucho en estos últimos días y bueno, y es por eso que antes de este curso invitamos a la Dirección General del Área de la Mujer que pertenece a la Municipalidad de Salta Sí que va a dar una charla esta noche sobre la concientización de la violencia en género Correcto, correcto No, es sumamente importante, pero Facundo, que hay que ver las dos caras de la moneda, ¿no? Es verdad, la concientización y lo venimos predicando y promoviendo desde los medios de comunicación concientizar, educar desde la infancia, pero hay hombres que lamentablemente no se dejan concientizar y no se dejan reeducar y pasa lo que está pasando si nos quedamos solamente con esa postura o con esa visión de que hay que concientizar, hay que educar y de esa manera se erradica, bueno, perfecto, pero también la mujer tiene que tener elementos no solo los elementos legales de ir a hacer una denuncia y demás sino mínimamente evitar que la maten, así de simple, o evitar que la violen no digo que la mujer a través de este curso mate al hombre, ¿me entiendes? o lo deje incapacitado simplemente que pueda evitar, reducirlo de alguna manera para que tenga tiempo, como quien dice, de salir corriendo básicamente esto y poder pedir ayuda Sí, eso es bueno, es lo que gran parte vamos a tratar de editar o sea, no es técnica, como decía un amigo, no es que vamos a enseñar a las mujeres y decir, bueno, ahora yo me voy a vengar de mi marido, voy a la casa y le voy a pegar o sea, no es eso la idea es de poder darle unos segundos que esos segundos son vitales a veces en situaciones de riesgo que te podrían salvar la vida justamente de saber cómo escaparse o darte un tiempo para poder pedir ayuda Exactamente, exactamente como dice el sensei Ernesto, ¿no? hay que evitar la situación de peligro y tratar de salir corriendo sin llegar a mayores y creo que en eso están haciendo ustedes hincapié y me parece lo más correcto y profesional Facundo, ¿dónde se van a estar dictando estas capacitaciones? ¿en qué horarios? ¿cómo hay que hacer para inscribirse? Bueno, la charla de la concientización de la violencia de género va a ser esta noche a las 21 horas en el gimnasio Pucará queda en pasaje Bahía y Gorria esquina Jujuy queda entre San Juan y Mendoza así para que se ubique en donde queda el pasaje Bien y los cursos de defensa personal van a ser a partir del lunes de 17 a 18 horas lunes, miércoles y viernes de 17 a 18 horas en el mismo lugar ¿durante cuánto tiempo? está estimado que sea durante 6 meses bien el curso las primeras clases van a ser gratuitas cosa que las chicas vayan y se interioricen de qué se trata y que vean lo que realmente va a ser el curso y bueno, una vez que estén interesadas bueno, ya a partir de eso ya empezaremos a cobrar una cuota Bien ahora, las mujeres que se acerquen allí para poder capacitarse ¿tienen que tener algún tipo de experiencia previa en algún deporte? ¿en algún arte marcial? ¿o van a empezar directamente desde cero? ¿desde las primeras nociones de la defensa personal? no, no hace falta que tengan ni siquiera alguna capacidad o sea, aptitud física ni que hayan practicado nada antes digamos que está abierto a todo público no hay límites de edad tampoco entonces la idea es que vayan y se interioricen y bueno, tengan ganas de entrenarse Exactamente, de prepararse con respecto a las técnicas de defensa ¿van a implementar también lo que son técnicas para defensa de arma blanca arma de fuego, elementos contundentes? ¿está todo eso previsto en lo que es el programa de capacitación? Sí, está o sea, es la idea de implementar todo eso o sea, fue por eso la idea de complementarme con mi compañero que él va a dar, el instructor de Jiu Jitsu ¿Quién es Sensei? Marcelo Peruca se llama el instructor Ah, sí, sí, perfecto Él va a dictar situaciones o sea, va a mostrar él también situaciones en las que se pueden dar en el suelo porque muchas veces, muchas peleas terminan en el suelo incluso intentos de violaciones y demás entonces él va a mostrar técnicas también para poder salir ileso de esa situación Entonces era la idea de complementarnos con él y hacer un curso bastante amplio y también de, por ahí por qué no alguna mujer que traiga alguna situación de decir, bueno, a mí me pasó tal cosa cómo puedo yo hacer y se estudiará distintos casos digamos, también está bueno que sea unida y vuelta Acá tenemos voluntarias ya entre la productora y quien te habla fuimos dos asaltadas en la calle así que nos puedes usar como ejemplo tranquilamente Usted lo necesita Yo sí necesito, tengo a mi sense y guardaespaldas yo el personal No, aparte no necesita, pega fuerte Ah, eso es verdad Facundo, te dejo en comunicación telefónica con Alejandro Parada ¿Qué tal, Facundo? Muy buenas tardes Bueno, hay una cosa que no me queda claro Cuando decían sobre la legislación vigente cuándo es delito, cuándo no ¿Hasta dónde llega la defensa personal? ¿Hasta qué punto? O sea, aquella persona que utiliza la técnica de defensa personal ¿Hasta qué punto es defensa personal? Bueno, el artículo 36 del Código Penal dice, o sea, es legítima defensa siempre y cuando se cumplan tres ítems Primero, que haya una agresión legítima Segundo, que mi defensa tiene que ser proporcional al ataque O sea, es decir, yo con mi defensa no puedo causar mayor daño del que me podrían haber causado a mí al haberme agredido Por ejemplo, si alguien me tira un golpe de puño yo no puedo responder con un arma blanca Claro O sea, un golpe de puño es menos probable que me cause la muerte y yo con un arma blanca sí Entonces ahí yo hago abusos de la legítima defensa Y el tercer ítem es que no haya una provocación de esa agresión Yo casualmente hacía esta pregunta porque casualmente hay unas imágenes, ¿no? que se han viralizado en las redes sociales de un joven, un muchacho con textura robusta en plena peatonal Alverde y San Martín da un golpe de puño y lo duerme a uno que quedó tirado ahí en la... y fue detenido por la policía pero él estaba ejerciendo, mejor dicho, su defensa porque ya venía este sujeto amenazándolo e insultándolo y bueno, terminó con esta reacción, ¿no? Tal cual Bueno, o sea, cada situación es única y depende mucho del juez cómo lo vea o sea, siempre el juez va a suponer que no hay legítima defensa entonces va a analizar estos tres ítems y cómo se va dando el caso y dependiendo del contexto o sea, a mí alguien me puede amenazar verbalmente pero yo no puedo ir a pegarle A pegarle porque te está agrediendo verbalmente Claro, ahí habría una disparidad, ¿no? Una cosa es la agresión verbal y otra cosa es ya cuando hay un contacto o un intento de contacto físico que es lo que tratamos de evitar a través de esta capacitación, ¿no? ¿Y yo cómo puedo denunciar a Macarena Liaise y que me golpea todas las tardes? ¿Perdón? Usted me conoce, Facundo Sabe que yo mido un metro veinte y quien le habla, Alejandro Parada, mide Un metro veinte pero de diámetro No, no, mide un metro setenta de alto más dos metros veinte de ancho, sensei Así que imagínese que yo no le puedo provocar ningún daño Soy una patote Exactamente, exactamente Podemos reiterar, Facundo, entonces esta noche, ¿a qué hora va a ser la charla de capacitación y concientización? ¿Dónde y a partir de qué momento comienzan ya las capacitaciones de defensa personal? Bien, esta noche a las veintiuno horas es la charla de concientización de violencia de género Sí En el gimnasio Pucara, pasaje Baygorria, esquina Jujuy Bien Entre San Juan y Mendoza ¿Ustedes, los instructores, van a estar presentes? Sí, sí, vamos a estar presentes ahí en la charla Perfecto Y a partir del lunes que viene Sí Comenzamos con las clases de defensa personal Lunes, miércoles y viernes de 15 a 16 horas Perfecto, perfecto Ahora, la última pregunta, sensei Para las mujeres que nos están escuchando Que van de repente caminando por la vía pública Todavía no comenzó la capacitación Y esto puede pasar en este momento que estamos hablando Puede pasar esta noche, puede pasar mañana inclusive Caminando por la vía pública Se acerca algún sujeto Lo más factible es que lo haga por detrás Porque es la manera en la cual se escudan estas personas ¿No? Para atacarla Ya sea para robarle O bueno, ejercer cualquier tipo de ataque contra esta mujer ¿Cuál es la recomendación que usted Le trato a usted ahora Que vos le da Facundo a las mujeres que están caminando por la calle? No digo de repente hablando con el celular en la mano Con su cartera caminando Y por detrás viene un sujeto a tratar de causarle algún daño físico ¿Cuál es el consejo? Bueno, primero y principal siempre estar alertas Atentos al entorno y a la gente que nos rodea Siempre es bueno usar objetos que nos reflejen O sea, espejos, vidrios Por ahí, la mayoría de las mujeres, por ejemplo Que van caminando mirando las vidrieras Sí Por ahí está bien, está bueno que, por ejemplo El vidrio que le dé la vidriera Mirarlo y fijarse quién viene por detrás Si viene muy cerca Fíjense siempre eso O sea, mantener siempre Un radio de seguridad Que es más o menos el largo del brazo Y eso, que sea un perímetro, digamos O sea, una persona que ya cruza ese radio Ya es porque algo intenta Es un potencial peligroso, digamos Sí Entonces, bueno, esa distancia a mí es la ideal Para poder prevenir un ataque Bien, bien Y la última, ahora sí, ya te dejo tranquilo, Sensei Hemos escuchado muchas veces las recomendaciones Aquí las dijimos al aire Pero qué mejor de la boca de un profesional Como es tu caso A la hora de recibir una llamada telefónica en la calle Sabemos que lo mejor es no atender el teléfono Pero si sucede ¿Es correcto colocarse apoyados en una pared Donde no haya una puerta, no haya un acceso Y de esa manera poder visualizar el entorno Cuando estamos hablando con el celular? Sí, por ahí es mucho Es mejor no ir caminando Mientras hablamos por teléfono Si suena, por ahí tratar de meterse en alguna puerta O en alguna galería Y sí, estar contra una pared Mirando quién pasa Porque, o sea, para estar atento Ante un eventual robo Bien, y los que no tenemos experiencia En lo que es defensa Ante la idea del robo de la otra persona Entregar los elementos, ¿correcto? Y no estar tratando de pelear para no pasar a mayores Exactamente, sí O sea, siempre vale más una vida que cualquier material Seguro, seguro Bueno, Facundo Rojas Sensei de Aikido Te agradecemos muchísimo por esta comunicación Y seguramente estaremos pasando por allí En mi caso, como observadora de la capacitación Digo observadora porque yo no voy a practicarlo Pero sí, haciendo la cobertura periodística Y bueno, conociendo un poquito de qué se trata Para también luego poder seguir invitando a más mujeres Que se sumen a esta capacitación Que no tiene solamente que ver Con la violencia de género entre la pareja Es una cuestión de la vida cotidiana De un asalto en la calle De un intento de secuestro Y de tantas cosas que se ven todos los días En Salta, en el país y en todo el mundo Bueno, sí, están todas invitadas Y bueno, también para hombres Para que se concienticen también Se ponía celoso acá Alejandro Parada Porque dijiste que están todas invitadas Acá los conductores se pusieron celosos Sí Bueno, para la charla están todos invitados El curso sí es exclusivo para las mujeres Perfecto Sí, claro, no les vamos a enseñar a los hombres Cómo defenderse de nosotras Para nosotros, no sé Para ustedes vayan a hacer Aikido No vayan al curso de defensa personal para las mujeres Ah, Facundo, ya que estamos acá Y antes de finalizar Está mudo el señor Pablo Martearena Porque es un hombre golpeado No, no, no Recordarás de quién te hablo Alguien que se comprometió a ir a entrenar Aikido Lo recordarás en una cena, ¿no? Que hemos tenido hace un tiempo atrás ¿Vos lo viste por el dozo donde dijo que iba a ir? No, sí, yo fui No Y justo él no estaba Ah, sí Ahí viene a cambiar el cinturón Dice Yo pasé por ahí, toqué timbre dos veces Era a tres de la mañana Pero bueno, digo Gente siempre hay en ese dozo Bueno, Facundo, mira No, estoy bajando de peso Facundo, para Bajo cinco kilos más Y me tenés seguro Entonces yo lo uso Nunca La actitud física no es problema Ah, ¿no? Yo tengo ineptitud física Sí, entonces Por eso ustedes, Pablo Que tienen que bajar cinco kilos para ir a Aikido Yo no voy nunca No, no Mire Alejandro Parada Que uno de los sensei más reconocidos de Argentina El sensei Hamada Tiene su contextura, ¿eh? Ah, bueno Y es un genio No, pues yo digo La gente que está pasando de peso De las que mejor puede ser Bueno, lo que sí vamos a dar fe De este equipo Hay alguien que sí cumplió Y fue una clase de Aikido Y es nuestra productora Nani Chocobar Vino moretoneada Pero lo cumplió Ella sí fue a probar Ah, ¿cómo le fue ese día A nuestra productora Facundo? Contanos No, sí, le fue muy bien Y por el otro día vino dura No podía caminar Ahora entiendo De ahí ¿Qué me le hizo, amigo? ¿Qué le hizo? ¿Ahora que le hizo Embría bolsa de cemento? Ahora, ahora Déjenlo hablar Ya pasó la serie O estamos preguntando Ya, no Estamos preguntando No, pero Porque se quería ir al ministerio Y todo No, yo digo Por eso De ahí quedó así Hasta la peor Ah, se le mejor Que le han alineado patitos Pablo, pregúntele Lo que estaba preguntándole Que es muy importante A Facundo ¿Qué le pasó a Nani? ¿Qué le pasó a Nani? Que vino así Tanto orientalismo encima Trajo No, bueno Tengo alumnos Que son muy grandotes Entonces, bueno Pero Bueno, eso también Digamos Para mí Le fue bastante bien Por hacer la primera vez Que iba Sí Ella dijo Yo voy Y como no me dieron El cinturón negro Me vuelvo Ah, claro No, le dijo Era un negro Que le dio piña, piña, piña Era que te iban a dar un negro Para que te castiguen Claro No, el cinturón negro No, el cinturón negro El cinturón negro Bueno, no, no Espero que tengas toda la suerte La verdad que es Es una Una incursión interesante Porque como decía Macarena Y vos recién La defensa personal No significa que vos Vas a ser violento Y agresivo Con cualquier tipo Que pase por la calle Sino que simplemente Te ponen Desde otra óptica Yo pregunté lo mismo Si, le pregunté a tu hermano Macarena Sí, recuerdo Le digo yo A ver, con loco que soy Con un cinturón negro Voy y lo parto A cualquiera Que me tocan No, no Pero hay una Y me dieron a entender Que no Hay una preparación También psicológica Hay una preparación Moral Con respecto a esta actividad ¿Usted es sensei? ¿Usted vino de negro? Porque ya tiene No, yo tengo un reloj Sensei Sensei Ahí fallamos nosotros Sensei Claro Claro Ustedes piensan que el Aikido Es para matar gente No Nosotros somos borderline Sí Claro, claro No, precisamente Facundo el Aikido Yo cuando me transformo Me dicen Kung Fu Panda Imagínate Sensei Facundo Sabemos que el Aikido Es el arte de la paz Esto es lo que ustedes predican ¿No? No el ataque Sino saber defenderse Utilizando la energía del oponente De la mejor manera Sin causar Ni generar más violencia Que la que el oponente Quiere generar en nosotros ¿No? No, sí Tan cual O sea, no solo el Aikido O sea, toda arte marcial Está a favor de eso O sea, ninguna arte marcial Está hecha O sea, en su creación Sí fue para la guerra De ahí viene arte marcial Sí Pero Hoy en día La filosofía de toda arte marcial Es justamente eso Digamos No No provocar No es entrenarse Para ir a Hacer daño afuera Sino todo Totalmente lo contrario Bien Bien, perfecto Facundo Muchísimas gracias Por tu tiempo Esta noche estaremos Pasando un ratito Por allí A escuchar la charla De concientización Y ya la semana que viene Seguramente Estaremos observando Un poquito Lo que es Esta capacitación De defensa personal Para las mujeres Gracias Y seguimos en contacto Muy pronto seguramente Bueno, muchas gracias a ustedes Chao, un gusto Te esperamos Seguro, gracias 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 Gracias.